Sin duda que estas reuniones previas con las instituciones, con los partidos políticos, con las fuerzas sociales, nos han dado en principio un diálogo muy fluido, luego nos han enriquecido con su forma de pensar respecto a determinados problemas que está sufriendo el departamento en Maldonado, y nos ha significado la posibilidad de mandar una batería de medidas a la Junta Departamental que en un porcentaje importante fueron producto de esas reuniones, quiere decir que estamos contentos y estamos conscientes de que el trabajo viene consensuado con las diferentes fuerzas políticas, yo creo que hay que recalcar que se dejó de lado los colores políticos para pensar en el departamento de Maldonado y en la suerte de los ciudadanos del departamento de Maldonado, porque nuestra realidad es diferente a la de otros departamentos del interior, hay departamentos que no han detenido su producción, agrícolas, ganaderos, y por tanto el COVID ha significado simplemente un problema sanitario. En el departamento de Maldonado inmediatamente de surgir el problema del COVID-19, al otro día se paró totalmente el departamento y no se sabe en función de turismo cuando se va a reiniciar la actividad turística, por tanto hay centenares de ciudadanos con enormes problemas, la construcción arrancó luego de Semana Santa o Semana de Turismo, tibiamente, tenuemente, avanzando con más credibilidad en este momento, pero lógicamente que los inversores también están mirando el horizonte de compradores que es básicamente desde la República Argentina y que no están en buenas condiciones, así que tenemos que pensar que tenemos por delante un invierno muy difícil para la gente de Maldonado y para todo el departamento y que tenemos que hacerlo frente entre todos, por eso creo que esta batería de medidas va a ayudar muchísimo a que Maldonado se vaya recomponiendo lentamente tanto en lo social como en lo económico y creo que por ahí pasa todo este tipo de trabajo en conjunto. Yo creo que hay dos cosas que van en forma paralela, uno es el COVID-19, digamos, que ya fue consensuado, digamos, y el otro tema es que todos los gobiernos departamentales, no solamente la Intendencia de Maldonado, su presupuesto es quinquenal. ¿Qué quiere decir con esto? Que 60 días después de la elección se entrega el gobierno y hasta ahí tiene que dar el presupuesto quinquenal, en este caso sería 10 de mayo, 10 de julio, lógicamente con la extensión de las elecciones es 27 de septiembre, 25 de noviembre, entonces en ese espacio lógicamente que no hay presupuesto, por tanto se va a solicitar a la Junta Departamental que de la misma manera que se hizo en el periodo anterior, en el mes de junio, se vuelva a votar los créditos correspondientes para seguir hacia adelante. Intendencia de Maldonado. Construyendo futuro.